¡Hola amigos y familia! Nunca saludo a mi familia. Aquí estamos en Gustitos de mi país para traerles un plato riquísimo del norte del Perú. Vamos a hacer pepian de choclo. Y para esto necesitamos choclos, que no estén frescos, no que estén muy frescos, tienen que ser menos duritos. Ajos, cebolla, comino, pimienta, orégano, sal por supuesto. Pueden hacerlo de pollo, de vaca o de cerdo. Yo en este caso lo voy a hacer de pollo. No tengo ají especial o ají panca, pero voy a ponerle este ají que es de acá molido, que casi es muy parecido, para que le dé el color. Y bueno, el aceite es suficiente como para dorar el aderezo, la cebolla, el ajo, esto. Y vengo, cuando ya está, este choclo lo vamos a usar licuado. Así que cuando ya el choclo esté licuado, regresamos para empezar a hacer el aderezo. Y la cebolla, vamos a poner aceite a la olla. Para que se dore la cebolla que tengo cortadita acá, con los ajos. Aquí hay cebolla y ajos. Vamos a ponerle esto que se dore. Cuando esté doradito, cuando ya esté dorada la cebolla, que esté transparente, como siempre les digo, vamos a ponerle el orégano, la pimienta, el comino. Y también el ají. Si tienen ají panca, mejor. Y si no, yo le voy a poner ají que venden acá en Argentina, ají licuado, seco licuado, seco molido, miren. El color no es tan intenso como el de el ají panca, pero no sirve para sacarnos de apuro. Ya tenemos transparente la cebolla. Como no es mucha cantidad, vamos a ponerle un poquito de comino. Un poquito de orégano. Porque este prácticamente es para unos dos platos. Porque aquí los choclos, ustedes saben que aquí son chiquitos. No son los choclos de Perú, que en dos choclos sacan medio kilo del choclo ya licuado. Son más chiquitos, entonces es menos cantidad. Para dos platos o hasta tres alcanzarán. Pimienta, le puse ahí. Pimienta, comino y orégano. Y ahora le vamos a poner ají. Dos cucharaditas. Bien colmadas. Para que dé el color. Si ustedes ven que le falta color, le ponen una cucharadita más. Pero ojo que este también hay picante. Y hay sin picante. Traten de comer, si no les gusta mucho picante, de comprar, perdón. De comprar este ají sin picante. Este creo que es... Pero como a nosotros nos gusta, pero si ustedes... Si hay una persona que no come ají, traten de comprar sin picante. Entonces así comen con tranquilidad, que saben que no les va a picar. Nosotros estamos acostumbrados aquí a comer. Este plato, yo lo comí hace muchos años. Bueno, la primera vez que lo comí, mejor dicho. Me fui a visitar a mi amiga. Hoy un poquito más de grasa porque está muy seco. Fui a visitar a mi amiga Janeth Rodríguez, que es de Piura. Pero ella vivía en Lima. Nos conocimos en Lima cuando estudiábamos. Se fue a vivir a Piura y a trabajar allá a Piura. Y bueno, me invitó para ir a Piura. Yo fui y ahí me invitó a su casa un día a comer esto. Estaba muy rico. Y ahí nos fuimos, por supuesto, a Catacaos. Catacaos es un lugar, una provincia de Piura. Donde hay comidas típicas, todo artesanal, todo típico. Es riquísima la comida. Y las cosas que venden, muy hermosas. Todos tejidos de paja, de hilo, bordados. Muy lindo lugar. Así que cuando ustedes tengan oportunidad, diga Piura. Este plato se come en Trujillo, Piura. Perdón, Trujillo, Chiclayo, Piura. Me parece que hasta Tumbes. Así que cuando tengan oportunidad, vayan. Cuando estén en Perú, vayan, conozcan, coman la comida de allá. No quiero que cuando un argentino vaya y pida un asado. No, hay que comer lo tradicional de cada país. Si no, como vamos a decir, hemos estado en Perú y me he comido un asado. No, el asado se come acá. Así que traten de comer las comidas tradicionales que tenemos en Perú, que son tantas comidas. Yo a veces no puedo hacer comidas las típicas de allá porque no tengo los ingredientes. Porque si no, yo haría todo acá y bueno, les mostraría de todas las partes de todo el Perú. Ahora les voy a poner unas fotos, unos videítos de las ciudades que he nombrado. Para que vean lo lindo que tienen, unas lindas playas hermosas para descansar, para ir a tomar el sol. Es hermoso, es hermoso el norte de Lima, el norte del Perú. Pero bueno, está todo el norte de Lima, ¿no? Así que aprovecho ahí para poner unas imágenes. ¡Gracias! 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 Si yo le voy a tener que poner un poquito más de agua porque se me va a secar y tiene que hervir por lo menos unos 10 minutos. Se me va a secar y se me va a pegotear. Bueno y no va a salir el color como es, va a salir medio anaranjado porque el maíz aquí no es blanco. Así como la vez pasada que hicimos los tamalitos verdes, que salieron medio verde limón. Va a pasar lo mismo porque usamos choclo amarillo. vamos a echarle un poquito más de agua y lo dejamos ahí constantemente que esté hirviendo ahí moviéndolo, no se olviden bajarle el fuego y mover les cuento que en Piura nació Miguel Grau que fue un héroe de la guerra del pacífico con los chilenos por supuesto y él murió en 1879 en el barco del Huáscar porque tiraron granadas, bombas y él murió ahí en el barco por eso el famoso barco el Huáscar es el famoso y se lo quedaron los chilenos el Huáscar porque lo hundieron y se quedó en las tierras chilenas así que por eso queremos tanto nosotros a los chilenos un saludo para todos los chilenos que me ven ahí les cuento también que ayer no grabamos porque yo siempre grabo los miércoles porque no teníamos luz ya estaba todo preparado para la grabación y llego yo del trabajo a grabar directamente y mi hijo me dice no, hay luz la luz llegó como a las 9 de la noche y lógico que a esa hora ya no me voy a poner a grabar así que por eso el video hoy día sale tarde pero cumplo con bajarlo hoy día mismo con ponerlo hoy día mismo mi hijo lo voy a editar ahora ni me termine y vamos a quedar como siempre vamos a esperar que esto espese un poquito más que tome punto que se cocine el choclo y listo y lo vamos a servir con arroz blanco si a ustedes les gusta y si no también acá en Argentina pueden comer con pancito como comen todo con pan acá así que cualquiera de las dos opciones vamos a esperar unos unos cuantos minutos más que espese un poco así más o menos es la textura no es ni muy aguado ni muy espeso pero igual voy a esperar que hierva un poquito más y luego vamos a regresar con con la terminación la probaste bien de sal probamos todos sortificamos la sal y listo listo ya está así es esta consistencia miren no es pues digo ni aguada ni espesa pero así es así es el pepiano y ahora lo vamos a lo vamos a apagar el fuego por supuesto que estuvo a fuego suave más o menos 10 minutos y ahora vamos a servir el plato aquí tenemos el arrocito blanco el clásico de Perú por ahí está la receta pueden buscarla aquí les muestro el plato aquí les muestro el pepiano de choclo espero les guste lo compartan le voy a mandar un saludo hoy día aunque sea atrasadísimo a mi querida sobrina Belencita que me olvidé el día que grabé la semana pasada el 17 fue su cumpleaños así que Belencita ahora sí te mando un abrazo le saludé por Instagram para que no esté triste y a mi hermana Pochita que este año que cumplió el 21 cumplió años ya no estuvo con nosotros lo estuvo en un lugar más lindo y con toda la familia que ya se nos fue por delante así que un abrazo para todos los que cumplieron años tengo otra sobrina también que cumplió años Charo el 18 así que para todos los que cumplieron años este mes les mando un abrazote que la pasen lindo que la sigan pasando en unión de la familia no se olviden de compartir este plato este riquísimo pepiano de choclo saben que estoy en Instagram en Facebook y que siempre tenemos algo rico en el canal así que señores me despido con un abrazo y a comer rico señores ¡Gracias!